Su casa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Ahora sí voy a sacar. Lleva mucho radio adentro. No, aún no. Aún estamos de otros. ¿De dónde queremos ir? Yo no me arriesgaría. ¿Qué pasa? Una o dos horas. ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reú? En el infinito para que estiguen las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Por ahí, por favor. Vale. ¿Qué puto nos quiere dejar adentro? Bueno, hola, youtubers, youtubers. Vamos a decir, nice inscript. Uno. ¿Y gamers? ¿Y gamers? Este, para. Y pro. En... ¿Y chidos? Sí, ya caíte. ¿Y hero brain? Y... Bueno, pues... Oigan, oigan, espera, espera. ¿Qué me da la foto? Ah, que rico trasero, mami. ¿Qué me da la foto? ¿Alles son ahora. ¿Qué me da la foto? ¿Qué me va a hacer? Pues... ¿Puedo terminar igual que ella? Creo que es tan nervioso sobre el occidente. Por eso no hay tiempo para dar los ruletas. Si le presiona demasiado, se aclarará y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo se falta un poco de tiempo. Bien, pero quiero decirte en cómo mejorar su presidencia. No podemos parar cada vez que veamos un lugar. Ya es bastante malo tener que ver al cuerpo con esos recuerdos inundables. A él o mi mamá. Ok, tengo a mí. Ya, miño, casi que ya no. ¿Qué pedo? ¿Es una cámara? Sí, con cámara. Sí, muchísimo. Cuéntense, no lo andamos aquí jalando y eso, güeyes. No, qué tal si se la autorizan a ver. Jalando y eso, güeyes, aquí estoy andando. ¡Soy horrible! ¡Soy horrible! ¡Ah, manita, es mis nargas, eh! ¡Ven con el cuerpo! Ya, güey, ya, vete a ver. ¡Qué pedo! ¡Pinchista de ese! Hay un lavadero. ¿Ustedes nos dejan ducharnos? ¡Qué pedo! Otra puta cámara. ¿Me quieren ver la verga o qué? No, Altaír. ¡Ah, adelante la mitad! Tire la cámara. Tire la cámara. Ok, nuestro amor en este juego está peor de lo que recordamos. Otra pinche cámara ahí. ¿En qué no descansa las cámaras o qué pedo? No puedes entrar. Bueno, sé que mucho le está pareciendo aburrido. Yo creo que no es un estropedo. No me deja dormir. No me has dejado dormir. Déjame dormir. No me deja hacer ningún otro coño. A ver, métete el ánimos otra vez. ¿Qué pedo? Uy, vueles virga. Hemos terminado por hoy, señor Maris. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. Ok. Hasta ahorita, ¿verdad, güey? Chinga tu cola. ¿Cómo estaba mi cola? Ah, no mames. A ver si está la cola con la mujer. Yo estaba aquí. ¿Lo cerraron? Ah, no, señor. ¿Sabías que estaba ahí? ¿Qué pedo? Nada más. Putos. Puerza cualquier perdón. Venga, venga, venga. ¿Qué pedo? No mames. ¿Qué eran esas mamadas? A la mañana siguiente. No mames. Pinches renderman. ¿Qué pedo? Para dar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues, como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Pinio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuénteme. Es largo de cortar. Venga, mames. Chinga tu chichi. Ya se me ocurrió el título para este capítulo. No mames, wey. Esto está bloqueado, wey. Cuando tú quieres. Abajo. Úchale abajo. Ahí ya. Continúa. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La preparación es la clave del éxito. Despeja el área de arqueros y guardias. Haces de afrontar tu objetivo de asesinato. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero te vi a consiguarme y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte. De nocturro. Pero al despertar también has renacido. ¿Con qué fin? Aunque muerdas a Altair porque luchamos nosotros. Por la paz. Ante todo. Sí. Ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Si la una no puedes tener la otra. Eso es lo que dice. Porque es así. Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido. Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te ocorra libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debería guiar tus sentidos. Pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo. Tu vida a cambio de ganar eso armado. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo por tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones. Y también de tu rango. Serás un novicio. Empezarás de nuevo. Como en el día en que te invista nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de rendimiento. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. Tengo que matar a alguien. No, todavía no. Para empezar volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros demarcaban el objetivo. Pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime. ¿Qué debo hacer? Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los puestos. Pero sin contarle. Y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Bueno, entonces aquí les dejamos un script. Este fue el capítulo más pinche aburrido de toda la pinche saga. Hasta ahorita. ¿En la anterior? En la anterior. Bueno, de la saga pendejo de que ahorita vamos. La otra vez estaba medio divertida. Bueno, entonces llegamos al capítulo. Cuítense, denle like, suscríbanse, comparten, comparten. Dejamos nuestra pinche barra de vida. Está más pequeña. Bueno, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. En Facebook, en Twitter y todas esas mamadas. Y adiós.